¿Usted salió beneficiada del arroz que donó China a El Salvador? Sí. Sí. ¿Cuántas bolsas le dieron? Ocho. Ocho. ¿Usted es emprendedora? Sí, de tortillas. ¿Usted hace tortillas? Yo y la jefa. Ah, muy bien. Ellas trabajan con usted. Sí, ellas trabajan con usted. Ah, muy bien. ¿Y qué opina de esta donación? Yo no me la esperaba porque para mí es una bendición. Ah, muy bien. Sí. Excelente. Muchas gracias. Muy amable. ¿Salió usted beneficiada con el arroz donado por China para El Salvador? No. No, no la notaron en ningún censo a usted? No, para nada. ¿No le dieron ninguna bolsa? No, ni cuenta me doy. Porque hay fraudulencia ahí, no es lo mismo como que a todos nos dieran igual. Aunque sea una libra que nos dieran, ya esa es una ayuda. Pero si no nos dan, pues a saber cómo estará eso. ¿Salió usted beneficiada con el arroz que donó China a El Salvador? No, no me han dado nada. ¿Se ha dado cuenta que en su comunidad ya ha salido alguien beneficiado? No, nadie. ¿Ninguna persona? Ninguna persona. Ah, muy bien. ¿Cómo se llama esta comunidad? Huesta Blanca. Muy bien, gracias. Muy amable. El problema es que le han dado gente que nos necesita. Uno que hay bastante gente aquí. Esos son los raros los que les han dado. ¿Se ha dado cuenta usted que han dado? Ajá, y hay una gente que está vendiéndolo. O sea, hay gente que no lo necesitan. Sí, ¿verdad? ¿Se ha dado cuenta que han dado más de una bolsa? Sí, han dado más de una bolsa. Ah, muy bien. Sí, correcto. ¿Esa casita viene ahí para allá? Sí. Son casitas así humildes de cartón. Gente que necesita. De plástico que hace poco se les quemó, también un incendio que hubo. Sí. Hace poco se les quemó y se han quedado sin nada. Podrían necesitarlo bastante, ¿verdad? Ah, no tienen que comer. ¿Pero se ha dado cuenta usted que otras personas hayan recibido? Sí. Sí, de aquí de la zona. Sí. Ah, muy bien. Muchas gracias, muy amable. Bueno, exacto. ¿Salió usted beneficiada con la ayuda o donación de arroz que hizo China a El Salvador? No, no salimos beneficiados. No salieron beneficiadas. ¿Sabe usted si esta comunidad, alguien más salió beneficiado con esa ayuda? No, nadie más. Aquí no se vieron que alguien saliera beneficiado con ese arroz. ¿Cuál sería su opinión o llamado, digamos, al Ministerio de Agricultura y Ganadería, a la municipalidad y al gobierno para que se acercaran también con esa ayuda que aquí esta comunidad lo necesita? Pues sí, aquí hay varios hogares que necesitamos esa ayuda. Es bien importante. Que se acerquen con esa donación. Muy bien.